como están cafeteros siguen las buenas noticias para los jugadores colombianos para nuestros cafeteros porque ya es oficial en el día de hoy que luis javier suárez es propiedad del granada club de fútbol la negociación ha terminado de la siguiente manera el granada paga al wadford 7 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos deportivos del jugador nacido en santa marta jugador que tiene 22 años actualmente el otro 50 por ciento se guardan el derecho a negociación y tendría que pagar 8 millones de euros más el granada ad wadford para que para tener el 100 por 100 de los derechos deportivos del jugador colombiano firma por las próximas cinco temporadas y se convierte en el jugador más costoso de granada el luis javier suárez por esos siete millones de euros que ha pagado por el 50 por ciento de los derechos deportivos del jugador colombiano ya ministro en el filial rojiblanco en la temporada 2016 2017 y tenía un buen cartel había muchos equipos interesados por el jugador colombiano tanto en españa en italia como en portugal pero recala ahora en granada que está armando un muy buen equipo además importante para luis javier suárez porque el granada ya está en la fase de grupos de esta edición de la europa league 2020 2021 seguiremos pendiente de lo que pase con luis javier suárez además de todos los jugadores a nivel mundial aquí en en cafeteros en el mundo de los jugadores nuestros de nuestros colombianos y pendientes de la actuación esta temporada de luis javier suárez a ver si mejora los números de la temporada anterior cuando estuvo en la segunda división con el real zaragoza donde marcó 19 goles en 38 partidos